A continuación, vamos a tener la presencia a Juan Olaro. La ponencia, como soy Camilo Pánchez Costa, el profesor es el profesor principal de la Universidad de Marcos, de la Universidad de Lima y de la Universidad de Municidio de Loyola. Es miembro del número de la Cámara de Cámara de Lingua y del Centro de Escuela de Literaria y Sustentado de Corrupción Popular. Ha sido competicita en la Universidad de Barcelona, de Madrid, en la Universidad de Barcelona, de Madrid, en la Universidad de Roma y en la Universidad de Férez, en los Río de Grande, en el Sur, entre otras. Ha publicado la teoría de Laura, la poética de José Eduardo Gilson, la somediana también Blanco, Casa Pueblo, la poética de Ana Cabarela, Frente al Espejo, entre otros libros. Recientemente ha obtenido una lección honrosa en el Premio Internacional del Cope de Ensayo 2010, otorgado por Pérez de Perú. Adelante.